Danza 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 Tupo da pananá y nao, sega guinini, sega guinini, gata ramama Gude, gude, gautula, gude, gautula, gautula de muti, gaudi, odi, acuda pali, dibu, keu, keu, keu Gude, gude, gautula, gude, gautula, gautula de muti, gaudi, odi, acuda pali, gudu, keu, keu, keu Ueda misa ulubo, ueda sada merabo, asisomu, 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 asisomu Ueda misa ulubo, ueda sada merabo, asisomu, asisomu Ay pananá y gaudi, gaudi, gudanar tulubo Tupo da pananá y nao, sega guinini, sega guinini, gata ramama Ay pananá y gaudi, 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 gaudi Tupo da pananá y nao, sega guinini, sega guinini, gata ramama Muzica Muzica